El día de hoy les queremos compartir algo muy especial. Resulta que Sonia, pues como todos ustedes saben, lleva muy poco tiempo realmente de casada y de ser mamá. Digo, comparado con toda una vida, dos años, ¿no? Así es, no, ni siquiera año y medio. Año y medio. Y yo justo el día de hoy cumplo un año. Felicítenme de estar viviendo con mi pareja, le mando un beso, te adoro, mi amor. Y pues entre las estrategias, gracias. Ya se apuntaron aquí varios. Las vivencias que hemos tenido, eso de hacernos cargo de una casa e ir al super, Sonia, ¿cómo nos ha ido? No, 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 Pau, sí, sí, uno le tiene que de veras aprender porque si no terminas gastando a lo tonto. O sea, hay como muchas técnicas que yo medio he ido aprendiendo y una es como, ¿qué cosas voy a comprar en el mercado? ¿Qué cosas voy a comprar en el super? ¿Qué cosas puedo comprar en los clubes de precio? Porque la verdad es que sí te puedes ahorrar una buena cantidad de dinero. Pero fíjate, también tenemos por ahí un sondeo para ver qué nos dicen las amas de casa con respecto a las compras estratégicas. Vamos a ver. ¡Ah, caray! Prácticamente hago una lista previa y reviso mi presupuesto y posteriormente ya voy a comprar. No, pues voy viendo lo que me gusta y ya compro lo que más me gusta. Sí. ¿Haces una lista o...? Pues sí. La verdad, no sé. Hago una lista de lo que voy a comprar y en base a eso selecciono el producto que requiero. De acuerdo a las características, por ejemplo, no sé, si voy a comprar arroz, prefiero una marca mexicana, digo, para apoyar al otro país, que una marca extranjera. Hago una lista para ver lo que necesito y lo compro nada más. Depende de lo que yo necesite, yo lo voy y lo compro y de conforme al presupuesto. Sí, hago una lista siempre. Y también contemplo mi presupuesto. Pero sobre todo hago una lista de las cosas que más necesito. En segunda, cuando llego ahí, ya estoy escogiendo, por ejemplo, si no existe el producto que yo necesito o que yo al cual ya tengo por tiempo atrás seleccionado. Entonces, me pongo a ver, a revisar varias cosas. Precios, tamaños, cantidades, contenido. Si es mexicano, eso sí. Porque pienso que la situación en la que estamos, todos tenemos que comprar, que sea poquito, contribuir con toda la economía interna a lo que es el producto mexicano. Fíjate, Pau, me gustaría además platicarte los clásicos errores que no debemos cometer antes de ir al súper. Y que ya caímos en todo. Ya, por supuesto que ya caí, por supuesto. Ir al súper con hambre es lo peor que puedes hacer porque terminas comprando panecitos, botanitas, dulcecitos, cosas que la verdad es que ni siquiera te vas a comer o no deberías además de comerte y más estás tratando de cuidarte un poquito, ¿verdad? Pero tienes un hambre que empiezas a agarrar todo, todo, todo. Otra, comprar nada más porque, ay, está en descuento, estamos aprovechando el tres por dos, los meses sin intereses o que a lo mejor ni siquiera te sirve tanto, pero nada más porque lo ves en promoción y dices, pues me lo voy a llevar. Y dices, va, de una vez. ¿Por qué no? ¿Cuál otro a ti se te ocurre? La típica, no, el que es, y lo cometí el día de ayer todavía, no aprendo, no hacer lista de lo que necesito. Porque además uno está corriendo por todos lados y dices, ay, ya se acabó esto, sí lo apunto, no es verdad, no lo apuntas, se te atraviesa el súper, dices, ahorita aprovecho para ir a comprar, tengo una práctica para comprar tres, cuatro, cinco de lo que ya tenía y lo que me hacía falta se me olvida y termino yendo a la tiendita de la esquina que me sale tres veces más caro cuando pude haber aprovechado un mejor precio si fuera un poquito ordenada. Entonces, la lista creo que sí es básica, ¿eh? Fíjate, otra cosa que he notado, cuando somos familias pequeñas, a mí sí me gusta, por ejemplo, todas las cosas de limpieza, o sea, artículos no perecederos, comprarlos en los clubes de precios. O sea, sí terminas comprando galones de no sé cuántos litros, etcétera, o sea, cuántos botes, pero sí te funciona, te van a durar seis meses, a lo mejor haces una inversión fuerte, porque no es lo mismo el súper que haces a lo mejor cada semana o cada dos semanas, aquí sí te avientas una inversión fuerte, pero te va a durar a lo mejor seis meses todos los productos de limpieza. Sí funciona muchísimo. Fíjense que yo también lo he aplicado muy bien, y es verdad, compras tu membresía, pero sí terminas ahorrando a la larga, y sobre todo si tienes un espacio donde almacenar todo lo que es no perecedero, es decir, el papel higiénico, inclusive tus productos de limpieza. Es maravilloso, ahorras mucho. Oye, y para comprar ahora sí pollo, pescado, yo sí soy fan del mercado tradicional. Es maravilloso el mercadito, compras fruta fresca, verduras frescas, el pollo, incluso a veces puedes comprar quesos también ahí, buenísimos, te sale además más barato, y nada como esa fruta, sí del mercadito. Además que tú, ¿sabes cuál es la única desventaja de algunos mercados? Que no te dejan a veces escogerlo, te lo dan, a mí me ha pasado, pero por eso sí no me dejo. Pero ¿sabes qué? Para eso uno tiene que ir agarrando, encontrando a sus marchantes, los que sabes que te van a dejar ver lo especial, lo que tú quieres, porque hay muchos muy mala onda, si hay que acusarlos, que de repente lo ves todo hermoso adentro, abres la bolsa y lo de hasta abajo. Ah, no, yo sí le digo, hay que tener cuidado con eso. Me permite, lo puedes coger, yo sí me pongo la va bien sangrón, así les digo que me dejes cogerlo, si no, no. Flores también las puedes comprar en el mercado. Sí, y mucho mejor que en los super más grandes, te duran más. Sí, 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 es cierto, sí te duran más, son más baratas además, encuentras más variedad, porque a veces, bueno aquí en México del mercado de Jamaica, o sea, encuentras variedades bien bonitas. Y algo básico del super que luego no lo consideramos son accesorios para la cocina, que luego por querer ahorrar en estas islas, en los super que dice todo a 5 pesos, lo que ve 20 pesos, pues así te duran, te duran 5 minutos. Y no hay que dejarnos engañar por los meses de promociones, ahorita principalmente, todos creo que conocemos que el mes de julio, ¿verdad?, tiene por ahí una, hay una empresa, un autoservicio que se encarga de promocionar mucho diferentes artículos cada semana. Pero si te das cuenta y compadas, terminas pagando lo mismo en estas disque promociones disfrazadas que en otros autoservicios, porque a lo mejor te suben el precio un poquito para que a la hora de comprar el 3x2 y el no sé qué, terminas pagando exactamente lo mismo que antes de que hubiera promoción. Y cuidado, sobre todo cuando son compras con interés, hay que ver si también es el precio original, sobre todo es que yo creo, hay otro, he visto muchas amigas que ellas me aconsejaron jamás compres tu super a meses sin intereses, porque ya se puede, pero mejor estas ventas sin intereses aprovecharlas para compras más grandes, como una sala, algo planificado, algún mueble, porque de repente resulta que estás pagando el super que compraste hace un año, ¿no? Y ya, y no es verdad, en el super si se, tienes que tener un control de tu gasto, de cuánto tienes al mes, cuánto puedes gastar, porque es una trampa eso. Sí, totalmente. Terminas engañándote. Otra que no he experimentado y que seguramente me va a tocar, es ir al super con niños, ha de ser una pesadilla, yo me acuerdo cuando yo era chiquita, híjole, creo que yo si era una pesadilla para mi mamá, así de, quiero esto, quiero esto, quiero el otro, y sí he visto, y me ha tocado ver niños ya en el super que piden dulces, y cómprame esto, o ya pasaron por el pasillo de los juguetes, creo que eso no se debe hacer. Pero, por ejemplo, si usted tiene algún consejo que nos quiera dar, porque nosotros de verdad que sí somos muy nuevas en esto, escríbanos algún mensajito, denos alguna sugerencia de qué es lo mejor cuando vayamos al super, cómo debemos hacerlo para que nos cueste menos y lo aprovechemos más. Sí, yo la verdad confieso que sí necesito su ayuda, por eso quisimos hacer esta sección, compartirles nuestra experiencia al poco tiempo de llevar una casa, porque la hemos regado mucho ayer, casualmente, estábamos platicando, las dos fuimos al super y creo que compramos más de la mitad de cosas que no necesitábamos. Y de repente ya no te alcanza. Entonces, por favor, escríbenos, llámanos, y pues nos vamos a un corte, ¿no? Vámonos a un corte, pero todavía tenemos música, así que quédense con nosotros.